Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario y Luigi Paper Jam Bros. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca, y bienvenidos un día más a esta gran aventura, chicos. En el último capítulo aprendimos una nueva habilidad para recoger objetos a larga distancia y conseguimos una llave bastante grande para abrir las puertas que tenemos a nuestra espalda. Así que vamos a continuar y a ver con qué nos encontramos hoy, chicos. Esto está muy interesante. Vamos a curarnos lo primero. Perfecto. Y vamos allá. Vale, nuevos enemigos. Una especie de rata-ratón. Vale, vamos a coger este bloque, que son moneditas. Perfecto. Y ahora vamos a combate, chicos. Ahí estamos. Y vamos allá. Vale, son de papel, así que tienen copias. Primer ataque. Vale. Ahí, perfecto. Si apunto bien, puedo darle los dos. Vale, muy bien, chicos. El mismo ataque y a Luigi. Le tienen manía o algo. Perfecto. Ahí lo llevas, chicos. Les hemos hecho bastante daño. Vale, vamos con Mario. Y voy a hacer el ataque cohete. Vamos allá. Los dos son nivel 9, así que al de arriba. Ahí está. Sacamos nuestro cohete. Y es hora de despegar. Muy atentos a ver quién cae primero para hacer el ataque tándem. Perfecto. A ver quién cae primero, chicos. Mario. Luigi. Perfecto. Ahí está. Y explotamos el cohete. Muy bien, regalito. A ver qué me dan. Una hierba antídoto. Y puntos de logro. Vale, muy bien. Solo queda uno, chicos. Vamos a hacer saltito. Yo creo que va a ser suficiente. O al menos podremos dejar alguna copia afuera, ¿no? Ahí lo llevas. 18. Vale, le toca a Luigi. Vamos a hacer martillito. Ahí está. ¡Bum! Perfecto. Dos menos. Ya no tiene copias, ¿no? Vale. Ahí lo llevas. Perfecto, chicos. Buen combate. Ahí está el primer combate del capítulo. Y Luigi sube de nivel al nivel 7. Ahí lo tenemos. Vamos a ver qué tal las estadísticas. Más 3 la vida. No está mal. No está nada mal. Me gusta. Ya tiene 45. Bien, 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 bien. Continuamos, chicos. Allí al fondo veo una piedra como oscura, ¿no? Creo que es el mineral que están extrayendo los secuaces de Bowser. Bueno, están explotando los Toads para que trabajen para Bowser, ¿no? Y al parecer podremos destruirlo. Se me hace bastante parecido a las piedras oscuras que había en Dream Team. La verdad es que se parece. Vale. Mira, aquí tenemos una. Voy a ver si la puedo destruir con el trío. Sí, la puedo destruir. Confirmado. Aquí tenemos otro enemigo. Le esquivamos. Daño inicial con Mario. Y ahí lo llevas. ¿Vienes solo? No, tienes tu amiguito. Vale. Uno de papel. Vamos a hacer cohete al de papel. Vale. El cohete ya va quitando bastante, chicos. Se va notando que vamos subiendo de nivel y que nos vamos equipando porque comparado a antes, es madre mía. Mira, hemos eliminado al de papel solo saltando. Ni siquiera explotándole el cohete. Vale, genial. Y me dan más puntos de logro. Pues mira, encantado. Vamos a hacer martillazo con Paper. Esperamos a que se levanten. Ahí lo llevas. 23 de crítico. Sí, señor. Paper sube de nivel. No, por poquito. Le queda un combate o dos. Y subirá el nivel siguiente también. Vale. Al parecer, yo creo que voy a poder coger eso con nuestra nueva habilidad. Ahí está. Y agarramos esa especie de puente, ¿no? Por aquí hay bastante cosas oscuras. Voy a coger primero este bloque. Para no dejarme nada y no tener que volver. Tres champiñones. Muy bien. Pues vamos allá, chicos. Luchamos contra este hermano martillo. Perfecto. Y vamos allá. Vamos a hacer un caprazón rojo al de arriba. Vamos, hermano. Un poquito de fútbol. Concentrados que hace tiempo que no hacemos este ataque. Míralo. Antes hablo. Antes fallamos. Vale. Oh, el de papel cae antes que el otro. Le ha caído un rayo. Le ha caído un rayo. Eso es la habilidad que nos pusimos del objeto anterior. Que podemos devolver el daño. ¿Os acordáis? Wow. Pues le he quitado siete por la cara. Vale. Vamos a hacer... Martillo que puedo dar a los dos. Ahí está. Perfecto, chicos. Vale. Vamos a hacer flor de fuego. Y así pegamos a los dos también. Vamos allá. Fueguecito. Vamos, Mario. Vamos, Luigi. Vamos, Mario. Luigi. Y fueguecito con los dos. Ahí está, chicos. Veinticuatro y veinticuatro. Acabamos el combate. Y Paper sube de nivel al nivel siete. Muy bien. Vale. A ver qué tal le suenan las estadísticas. De uno en uno. Algunas de dos. Y mucha velocidad le dan. Vale. Pues Paper es bastante rápido. Acabará siendo bastante rápido. Vamos a destruir esta roquita. No, el guante no. Tengo que ponerme el martillo. Ahí está. Perfecto. Moneditas. Las judías todavía no puedo cogerlas. Vale. Ahí lo llevas. Y ahí lo llevas. Esto no lo puedo destruir. Y ahí hay partes del mineral que están extrayendo, ¿no? Pues avancemos, chicos. A ver qué encontramos por aquí. ¡Oh, Bowser! Vale. ¿Será por aquí por donde tenemos que ir? ¿Qué cosa más extraña? Es como la cara de Bowser, ¿no? ¿Qué dices, Luigi? ¿Hay algo en esta pared que no te gusta? Sin duda. Dices que igual deberíamos recordar este lugar porque puede ser importante más adelante. Por lo que tendremos que volver, chicos. ¿Que en nuestras aventuras siempre hay signos y presagios? ¿Como si alguien las escribiese? ¿Cómo dices? ¿Estás preocupado por los Toads que han secuestrado Bowser? ¿Crees que deben de estar muy asustados? ¿Te los imaginas acurrucados temblando de miedo? ¿Pero qué hace Luigi, por favor? ¡Hasta puedes oír sus llantos! Y los gritos de Luigi, por favor, ¡sálvanos! ¡Tú eres nuestro héroe! ¡Claro que soy Luigi! ¿Es eso lo que quieres decir? Vaya, Luigi, ¡qué escena tan deprimente! Por suerte, dudo que sea muy realista. Está llorando y todo, Luigi. Se ha metido en el papel. Sobre todo la parte en que te piden ayuda a ti y no a Mario. Le hacen un bullying a Luigi y sobrenatural. ¿Qué dices, Mario? ¿Crees que esta pared tiene alguna relación con el castillo de Bowser? Hombre, de eso creo que no hay duda. Es más, ¿se parece a su caparazón con pinchos y todo? Podría ser, pero no parece que podamos desvelar el misterio ahora mismo. Será mejor que nos acordemos de dónde está. Así podremos volver más adelante. Y ahora, sigamos con nuestra aventura. De lo que no hay duda es que aquí tendremos que volver, chicos. Adelante, equipo. Encontremos el modo de salir de aquí. Vale, pues venga, continuemos. ¿Y esta cinta mecánica, tío? Si lleva el castillo de Bowser, podríamos incluso meternos por ahí e ir directamente, ¿no? Y aquí hay dos Toads trabajando, extrayendo el mineral. ¡Venga, solo uno más! ¡Ánimo, que podemos! ¡Madre mía, están sobreexplotados! ¿Listo? ¡Una, dos, allá va! Pues ahí lo tienes, chicos. De esta forma están extrayendo el mineral. Lo dicho, si esta cinta llevase al castillo de Bowser, podríamos incluso ir por ahí. Vaya, ¿a vosotros también os han capturado? Nos tienen excavando sin parar, no podemos más. Me duele la espalda, las manos, las piernas y hasta los topos de la cabeza. Hemos estado trabajando sin descanso. Lo que extraemos lo transportan luego al castillo de Bowser. No tengo ni idea de qué planean hacer con todo este mineral. Pero tratándose de Bowser, seguro que nada bueno. ¿Por qué no hemos tratado de escapar, preguntas? Bueno, podríamos salir por una tubería que hay por allí, pero la vigilan unos esbirros de Bowser. Creo que son los Koopalinks. ¿Cómo? ¿Pensáis encargaros de ellos vosotros mismos? Bueno, seguro que lo conseguís. Por algo sois los héroes de esta historia. Cuidado, ahí viene uno. Será mejor que os escondáis. Y viene Roy, chicos. A ver, Orgazares, ¿se puede saber por qué no estáis cavando? Parece que ya no queda mineral en esta zona. Por cierto, me ha parecido oír voces. ¿No estaríais de chachara, verdad? No os pagamos para que perdáis el tiempo blando. Empezando porque no creo que les paguen. De hecho, no os pagamos en absoluto. Así que a dar el callo. Que si os va la fuerza por la boca. No hablábamos con nadie. ¿En serio? Lo que habrás oído eran nuestros lamentos desesperados. Sí, eso. Ah, sí. No parecían muy desesperados. Bueno, ¿qué más da? No tengo tiempo para perderlo con vosotros. ¡Enanos! Dejaos ya de tanta charla y poneos a trabajar. Pobre Stout, la verdad. Ya se ha ido. Podéis salir. Espero que consigáis escapar de aquí. Id con cuidado. Nosotros nos quedaremos aquí a esperar vuestro regreso. ¡Mucha suerte! Vamos allá, chicos. Tenemos que continuar. A ver qué nos encontramos por aquí. Vale, una ratita. ¿Qué quieres? Combate. ¡Oh! Y hay un hermano martillo también. Vale, aquí lo tenemos, chicos. Venga. Contraataque. A ver qué hacen. Empiezan a dar vueltas. Pues toma. Y toma. Ahí lo tienes. Dos copias menos. Me vuelven a atacar. El mismo ataque. Vale. A la de arriba no le he podido dar. A la de abajo, sí. Venga, vamos allá con ataque tándem. Ataque cohete. A la de arriba. Vamos allá, chicos, con nuestro cohete. Y como siempre, muy atentos a ver quién cae primero para no fallar el ataque tándem. A ver, a ver, a ver. Mario, Luigi. Mario, Luigi. Perfecto. Ahí está. Criticazo de 24. Sí, señor. 69 en total. Hemos hecho una barbaridad de daño. Vamos con el martillito de paper. Esperamos a que levanten todos los martillos. Ahí está. Genial, chicos. Vale, solo nos queda el de abajo. Y vamos a hacer... Yo creo que con un buen martillito puedo quitar un par de copias. Ahí lo tienes. He eliminado dos copias. Y nos queda solo ese. Perfecto. Ahí lo tienes. Muy bien, chicos. Acabamos el combate. Ganamos nuestra experiencia. Y seguimos. 1800 monedas tengo. Aquí está el hermano martillo. Esquivamos. Y hacemos daño inicial. Vale, tres enemigos. Muy bien. Primer contraataque. A dar vueltas. Ahí lo tienes. Ojo por ojo. Logro conseguido. Nos están dando un montón de puntos de logro en este capítulo. ¿Os estáis dando cuenta? Vamos a hacer... Es que con el cohete puedo dejar a uno de los tres fuera de combate. Voy a pegarle a la rata. Que es de papel y tendrá muchas copias. Y así la puedo dejar fuera. Vamos allá, chicos. Despegamos el cohete. Y ahora muy atentos. Luigi. Mario. Y ahora... Ahí está. Perfecto. Nos han dado un regalito. A ver qué es. Una hierba antídoto. Vale. Contraataque. ¡Oh! Me ha liado porque el de papel, el martillo cae antes. Interesante. Vale. Pues... Vamos a hacer... Martillito. Que diga los dos. Ahí lo tienes. Vale, vale. Paper. Martillo fuera. Y solo nos queda este tipo. Así que le voy a hacer un caparazón taladro. Vamos allá. Esperamos estar encima. Ahí lo tienes. Y ahora de machacarle. Excelente, chicos. Fuera de combate. Me encanta este ataque tándem. Y ahí lo tenemos, chicos. Muy bien. Perfecto. Voy a darles un champiñón. Vale. Ahí tienes. Ahí tienes. Y algún jarabe no estaría mal. Perfecto y perfecto. Continuamos. Vale. A ver qué hay por aquí. Por aquí puedo coger ese puente. Es básicamente para atajar, ¿no? Por si queremos ir directamente para allá. Y por aquí igual puedo coger esto. A ver, a ver. Ahí lo tienes. Y por aquí tenemos bloquecitos. Pantalón destructor. Wow. Eso suena muy bien. Vamos a verlo, chicos. Un nuevo pantalón. Objetos. Pantalón. Y lo tenemos aquí. Recupera un punto tan cada vez que te inflige daño. A Mario le bajaría la velocidad en 5. Básicamente porque los pantalones que lleva son buenísimos. Pero a Luigi seguramente le aumente bastante. Vamos a verlo. Aquí. Pantalón destructor. Le aumenta la defensa en 21. Y tendremos el efecto este de que podemos recuperar un punto tan cada vez que le den, ¿no? Cada vez que le golpen. Pues venga. Ahí los tienes, Luigi. Bastante defensa. La hemos aumentado ahora mismo. Y ahora estamos preparados para enfrentarnos a lo que sea. Vamos a continuar por aquí. Y tenemos que ir para abajo. Directamente. Vale. Engancho eso. Muy bien. Y aquí tenemos otro mineral de estos. Lo destruimos. Y me da 10 moneditas. Vale. Subimos por aquí. 10 monedas más. Vale, chicos. Pues aquí. Torrecita. Y al norte tenemos otro puente más. 50 monedas. Perfecto. Ya rozamos las 2.000 monedas, ¿eh? Destruimos esto. 5 moneditas. Y esto. Nada. Aquí no había nada. Vale, chicos. Avanzamos. Oh. Aquí hay más celdas. Vale. Vamos a dejar que Paper entre. Eso no lo puedo coger. Está a través de la pared. Hola. Hola. ¿Qué querrán los Bowsers todo este mineral? Sabe fatal, así que no creo que se lo coman. Ni tampoco que lo usen para fabricar joyas. A lo mejor es algún tipo de combustible. Me gusta lucubrar teorías. Así no me aburro tanto. ¿Quién sabe para qué lo quieren? Y bueno, aquí tenemos un Goomba. ¿Qué hace un Goomba encerrado? ¡Eh! ¡Aquí, aquí! Soy yo, el Goomba al que os enfrentasteis dos veces en las pladeras Solana. Es el Goomba al que doblamos, chicos. ¿Qué hace aquí encerrado, por favor? Tras mi segundo fracaso, el comandante decidió que era una deshonra para todos los oguaces. Así que me degradaron a conserje de los calabazos. Por eso estoy aquí limpiando. Es tan humillante. Ya no puede ocurrirme nada peor. O eso pensaba. Hasta que se me ha cerrado la puerta de la celda mientras limpiaba. Y me he quedado encerrado. Hombre, puede salir, ¿no? Es de papel. Que lo haga como paper. ¡Esperad! Contadme al menos cómo habéis salido. Vosotros sois los buenos, ¿no? Tened compasión. Solo quiero salir de aquí y vivir la vida como un Goomba libre. ¿Un Goomba libre? ¿Eso existe? Se acabó lo de acatar órdenes de Bowser. Como que pasan, ¿no? Ese man. Por favor, venga. Si me ayudáis os daré algo muy útil. Incluso os perdonaré por todo lo que me habéis hecho. Vaya, ya le va interesando más a Mario. Tomad, cógete esto. ¿Qué nos ha dado? Unas cartas, ¿no? Has obtenido un mazo de cartas de combate. Cartas de combate. Estas cartas os ayudarán durante los combates. Ya veréis qué útiles. Palabra de Goomba. Bueno, y ahora os toca cumplir vuestra parte. ¡Socadme de aquí! Y Paper, pues, le está enseñando cómo salir. Es así de fácil, ¿no? ¡Ahí va! Nunca se me habría ocurrido probar eso. A ver cómo lo hace. Pues ahí está. Fácil y sencillo. Vuestro plan de huida es muy ingenioso. Lo reconozco. Bueno, hermanos Martillo. ¡Ajá! ¡Os hemos pillado! Nadie se escapa cuando nosotros estamos de guardia. El Goomba se va. ¡Venir aquí, cobardes! ¡Vamos a combate, chicos! Oh, nos ha aparecido las cartas en el minimapa. Se ha añadido un capítulo nuevo a la guía de combate. Toca el icono de la guía de combate en la metadáctil para consultarla, ¿de acuerdo? Una carta de ataque. Es el momento perfecto para que os enseñe cómo usar las cartas de combate. Vale. Nos está ayudando un Goomba. Jamás hubiese imaginado esto. Os lo digo en serio. A ver, mirad aquí abajo. Este es el mazo que tenéis ahora mismo. Es el típico mazo de principiantes. En cada turno se repartirá una carta nueva. Mirad. Aunque os he dado un mazo completo, hasta ahora solo hemos repartido una carta. Ahora bien, para usar las cartas necesitaréis puntos estrella. ¿Veis el número que aparece en la parte superior de la carta? Ese es el número de puntos estrella que se necesitan para utilizarla. Y ahora mismo tenéis la fliorera de... ¡Cero puntos! Bueno, ahora en serio. Para conseguir puntos estrella, solo tenéis que hacer lo mismo de siempre. Saltar sobre vuestros enemigos. Pero qué barbaridades estoy diciendo. No sé por qué os doy ideas. En fin, ¿alguna pregunta? No, pues... ¿Por qué no lo intentáis? Saltad sobre los hermanos martillo para ganar puntos estrella. Vale, chicos. Básicamente necesitaremos hacer daño a los rivales para ir ganando esos puntos estrella. Cuando tengamos los suficientes para activar las cartas, pues podremos usarlas. Y nos podremos aumentar el ataque y la defensa. O diferentes estadísticas que nos salgan en las cartas. Así que... Venga, vamos a saltarles. A ver si ganamos puntos estrella. Excelente. Y ahí está. Nos han dado puntitos. Vale. Toma ya 36. Madre mía. Eso sí que ha dolido, ¿eh, chicos? Madre mía, le hemos destrozado. Uy, me ha dolido hasta mí. Ya te digo que sí te ha dolido hasta ti. Eso quiere decir que lo estáis haciendo muy bien. ¿Veis este medidor? Se irá llenando cada vez que ejecutéis un ataque con éxito. Y cuando se llene del todo, obtendréis un punto de estrella. Para acelerar las cosas, voy a daros unos puntos ahora mismo. Vale. Nos ha llenado el contador. Bueno, creo que así está bien. Ahora tocad la carta de combate que queráis usar. Por ejemplo, ataque. Aumenta temporalmente un 20% el ataque de todo el grupo. Esto es básicamente como los pimientos, ¿no? Que teníamos en anteriores juegos. Guau, qué pasada. Vale. A ver cómo la puedo usar, básicamente. Simplemente dándole y ahora la activamos. Ahí está. Y aumentamos el ataque de todo nuestro grupo. Esto contra jefes nos va a venir realmente bien. Y ahora nos ha salido una carta de monedas para ganar más dinero. Muy bien, ahora la carta está en uso. Recordad que cuanto más puntos estrellas tengáis, más cartas de combate podréis usar. Vale. Pero no podéis tener más de tres cartas sin usar aquí abajo. Así que si hay alguna que no os interese especialmente, tocad la carta en cuestión y seleccionad Dar Vuelta. La carta quedará boca abajo y se repartirá otra en su lugar. Vale, solo podemos tener tres cartas activas. Si no os habéis enterado bien de algo, podéis consultar la guía de combate en cualquier momento. Bueno, pues muchas gracias por vuestra ayuda y buena suerte. No sé por qué os digo esto. Estoy perdiendo facultades. Y se va el combate, chicos. Vale. Así que ahora puedo activar por cuatro puntos estrella esta carta que aumenta en un 25% las monedas que ganemos en un combate. Hola, chaval. Vale, vale, vale. A ver, atrás, atrás. Quiero activar la carta. La activamos así. ¡Perfecto! Carta de monedas activada. Y ahora esos enemigos me dan más monedas. Vale, chicos. Pues vamos a combatito. Vamos a hacer el ataque cohete con el ataque aumentado. Madre mía. Esto tiene que desintegrar, literalmente. Vamos allá. Sacamos nuestro cohete. Despegamos al cielo. Y ahora esperamos a ver quién baja primero. Ahí está. Ya hemos eliminado a uno, chicos. Es que tenemos un ataque brutal. Ahí lo tenemos, chicos. Moneditas para nosotros. Dos mil monedas ya. Excelente. Bastante interesante lo de las cartas. Bien hecho. Claro que tuve que encargarme de lo más difícil. Todo lo de enseñaros a usar las cartas y demás. Pero me lo podéis agradecer más tarde. Os quiero enseñar otra cosa. Y muy bien, chicos. Vamos a dejar este capítulo de Mario y Luigi Paper Jambros por aquí. Ahora lo que nos explica el Goomba, básicamente, es que podemos hacer un mazo de cartas de 10 cartas en total. Es decir, que a la hora de ir a un combate contra diferentes jefes, podremos seleccionar 10 cartas que queramos en nuestro mazo. Ya sabéis que con diferentes amiibos podemos conseguir cartas. El problema es que no tengo el aparatito para poner los amiibos, a ver si lo consigo pronto. Y con ello podré poner diferentes amiibos para conseguir más cartas. Aunque bueno, este Goomba nos ha dado 10 cartas, y no sé si nos ha dado más de 10, con las que podremos formar nuestro mazo, por así decirlo. Y a la hora de combatir, pues nos va a ser útil el poder aumentarnos ataque, defensa, velocidad y demás. Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. La verdad es que ha estado bastante bien. Y tendremos que estar muy atentos a todo, porque creo que no queda mucho para enfrentarnos a los Koopalinks. Y ya veremos a ver qué ocurre con la puerta que hemos dejado atrás, chicos. Esa puerta que parecía el caparazón de Bowser. Así que nada, chicos, dejad vuestro me gusta para apoyar a Mario y Luigi Paper Jambros. Y si es la primera vez que ves un vídeo mío, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Un fuerte abrazo para todos y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!